Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Hasta ahora parece que el fenómeno climático, el niño, está haciendo lo que los meteorólogos hicieron que iba a hacer este invierno. Aunque hace un poco más de un mes que arrancó el invierno, 2015-2016, y que diciembre es sin duda el verdadero comienzo del invierno por calendario, hay que reconocer que este noviembre fue uno de los más templados de la historia, el tercer mes más cálido en récord desde 1950 en términos de menor número de días con grado de uso de calefacción de gas. Y parece que diciembre podría serlo también. A comienzos de este mes, el contrato a futuro de entrega inmediata se negociaba a solo 2 dólares con 19 centavos por millón de BTUs con los precios al contado en el entorno de los 2 dólares con 11 centavos. Estos precios son muy bajos en términos histéricos y más aún, si se tiene en cuenta que estamos en diciembre. De hecho, este es el precio más bajo del gas natural de diciembre desde 1999. Con la Navidad a la vuelta de la esquina y sin clima frío a la vista para Estados Unidos, esta quizás sea la peor noticia que pueden recibir los alcistas o toros del gas natural. El gas cayó a su precio más bajo en casi 6 semanas porque las temperaturas, unos 15 grados por encima de lo normal para estas fechas, han restringido la demanda de combustible para calefacción, dejando los arsenales cerca de un máximo histórico. Los futuros del gas natural han caído un 29% este año y van camino de sumar la segunda caída anual consecutiva, ya que la producción de esquisto en el noreste de los Estados Unidos está empujando la producción a récord por quinto año consecutivo. A partir del 12 de diciembre, las temperaturas empezarán a subir en lo que fuera un arranque suave de la semana y seguirán hacia adelante, de acuerdo con los meteorólogos de AkuWeather. El Centro de Predición de Clima de Estados Unidos predice que las probabilidades de temperaturas superiores a lo normal en el este del país son de 80 al 90% desde el 12 al 16 de diciembre y la probabilidad de que el clima templado continúe hasta el 20 de diciembre en el noroeste es de un 80%. Por su parte, Comodity Weather Group prevé lecturas de 8 a 15 grados por encima de lo normal en todo el noreste y el este de Canadá. La pregunta es cuánto durará esta situación y según el pronóstico experimental de tres a cuatro semanas del Centro de Predición Climática, se esperan temperaturas más altas de lo habitual durante la primera parte del año. La producción de gas de la formación de esquisto en Marcellus en los apalaches puede caer un 1,4% en enero por séptimo mes consecutivo a 15.450 millones de pies cúbicos al día, dijo la Administración de Información de Energía de Estados Unidos en su informe mensual de productividad de perforación. Los expertos, sin embargo, ni aun con una menor producción anticipan que el mercado vaya a escenificar un cambio de tendencia a corto plazo para el gas natural ya que el pronóstico climático no ofrece ningún apoyo y el exceso de oferta sigue siendo muy pronunciado. Desde Nueva York, Mónica Coronati para Sala de Inversión.